¿Qué es lo que estamos viendo de lo que es esta fábrica de alfombras de Catamarca, de la ciudad de Catamarca? Bueno, buenos días. Estoy realizando un tapiz, medida 1.20 por 60 de ancho, con un dibujo precolombino. Por empezar, por la tela del urdido de algodón, la realizan en la fábrica. Hay una parte, un sector que ellos son los que realizan los chicos la tela para poner en el telar. Nos dan los diseños. Hay un dibujante, él realiza los dibujos. Bueno, se ve la medida, la calidad que puede salir de cada diseño. Todo lo que se ve, tanto el dibujo como el tejido, todo es a mano. Todo hecho a mano, sí. Hay telares grandes, telares chicos, de distintas medidas. Ya tienen sus años los telares, más de 50 años tienen los telares que hay en la fábrica. Contanos, ¿qué significa para vos, cuando estás aquí frente al telar, estar haciendo tu trabajo? Sí, a mí me gusta, es un orgullo para mí, representar a la fábrica de alfombra, bueno, a Catamarca. O sea, a uno le tiene que gustar para hacer esto. ¿Y cuánto tiempo te lleva vos terminar este diseño de las dimensiones que nos dijiste al principio? Y dos meses, trabajando seis horas por día. Tanto tapices, como alfombra, de distintas medidas, las realizamos, bueno, con mucho orgullo. O sea, pues te digo, a uno le tiene que gustar, ponerle ganas. ¿La gente te pregunta o simplemente quedan mirando? No, sí, algunos preguntan, otros miran, quedan con los ojos abiertos como diciendo cómo lo hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!